¡Hola y hola! Espero que te encuentres súper súper bien. Tenemos dos cabellitos gratis y una mochila muy muy bonita. El primer cabellito es este, es en tono negro y el segundo es en tono morado con destellos rosas y la mochilita súper kawaii que encontraremos dentro de esta experiencia. Así que vamos a ingresar y para poderlo obtener necesitamos completar tres misiones diferentes. Para obtener el cabellito oscuro necesitamos jugar 30 minutos la experiencia y podremos reclamarlo, ¿ok? Para el segundo cabellito necesitamos desbloquear la mansión, así que toca evolucionar mucho a tu huevito para que puedan seguir avanzando y llegar hasta la mansión, ¿ok? La tercera misión para poder obtener la mochilita kawaii es destruir 500 torres de estas frutitas con las que se alimenta nuestro huevito, así que muy muy atento. De igual manera te dejo aquí abajito en la descripción las misiones, ¿ok? Por si no me entendiste en este video puedes verificarlo aquí abajito en la descripción. Pues nada, te dejo el enlace también aquí abajito para que vayas, des clic y empieces a generar tiempo y puedas reclamar estos cabellitos, ¿ok? Coméntame aquí abajito qué te parecen, son muy bonitos. Creo que el método de obtención es sencillo y aparte es divertido. Así que, pues nada, me encantaría saber tu opinión y ¿cuál es tu favorito? A mí me gusta mucho el cabellito morado con destellos rosas. Siento que está muy cute y siento que es fácil de obtener. Así que vamos a jugar la experiencia. En cuanto ingresas te aparece un mini tutorial, el que tienes que completar y te va marcando como que lo que tienes que hacer, lo que te da una idea de cómo es que funciona la experiencia. Así que no demores más, ingresa al link que está aquí abajito y consigue estos cabellitos. Déjame tus comentarios, sugerencias y por supuesto regálame una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye.